muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez traemos en esta ocasión una partida de este torneo a ritmo clásicos presencial que se está jugando en bucares en rumanía y ya tenemos la clasificación después de la quinta jornada que se jugó antes de ayer ya que el día de ayer fue el día de descanso me quito yo del medio y estos son los resultados antes de la jornada de hoy por lo tanto madme yarov wesley shaw y grisuk liderando con tres puntos y con dos puntos y medio resto de jugadores como podéis ver y ya con dos puntos lupulescu anis giri y maxim basial graf por lo tanto en las manos de madme yarov está que si gana esta partida pues mantendría el liderato podría ser junto con alguno de los otros jugadores en caso de que ganen también ya lo veremos en próximos vídeos de momento nos centramos en esta partida madme yarov con piezas blancas y levon aronian con piezas negras la partida comienza con este de 4 caballo f6 c4 es 6 y tras caballo f3 se juega este de 5 ese no este de 5 entrando en un gambito de dama declinado caballo c3 es el siguiente movimiento al fil b4 entrando así en la defensa ragocín del gambito de dama y tras estos movimientos dama 4 con jaque se toca al alfil que está sin defender y se defienden ambas jugadas con caballo c6 tras este movimiento se juega e3 permitiendo el desarrollo del alfil blanco de casillas blancas las negras aprovechan para enrocar en corto y tras alfil de 2 primeros cambios de por c4 permite el desarrollo del alfil a c4 y tras retirar el alfil a d6 por parte de las piezas negras la partida continúa con este dama c2 posteriormente viene una ruptura central con este 5 de alguna manera pues rompe en el centro debido quizás a que el rey todavía está sin enrocar y nuevos cambios de por e5 se juega en la posición caballo por y tras caballo por e5 finalmente alfil por e5 tras estos movimientos se juega f4 se expulsa a este alfil aunque de alguna manera este movimiento ya no defiende más el peón central de e3 y de alguna manera puede ser una debilidad atacable para las piezas negras por ejemplo con este caballo g4 de momento la partida hay que retirar este alfil y captura en c3 alfil por y aquí podemos comentar que las blancas cuentan todavía sin o tienen pendiente de hacer el enroque en corto o quizás mejor el largo podría estar más seguro el rey aunque de momento esta dama pues lo está invidiendo no por otro lado tienen pareja de alfiles que es positivo y tienen más desarrollo frente a las piezas negras que aunque su rey está muy seguro en la posición enrocado etcétera tampoco cuentan con mucho más desarrollo no excepto el caballo todas las piezas están en la primera fila por lo tanto la partida está muy igualada en esta posición se juega este caballo g4 tocando el punto de 3 y tras alfil de 4 para defenderlo aquí levonarionean juega con mucha intención este c5 entrega un peón pero a cambio tras esta captura esta dama vuelve a coger control sobre esta columna por lo tanto el enroque en largo no puede ser la partida tras este movimiento continúa con este torre e8 doble ataque sobre el peón de 3 sólo defendido por el alfil y tras enroque en corto finalmente hay nuevas capturas caballo por e3 alfil por torre por e3 y en esta posición se juega este torre f1 hay que decir que entramos en una nueva partida estamos después de 17 jugadas y en posiciones anteriores al menos en dos partidas se jugó este dama f2 vamos a ver rápidamente quienes jugaron dichas partidas y destacan dos de ellas en la que una está magnus kalsen jugada en el 2019 y también bisbatanan anad jugada en el 2019 una terminó en tablas en otra ganaron las piezas blancas por lo tanto vamos a ver qué pasa en esta posición torre f1 se cambian las torres la partida sigue estando muy igualada y tras estos movimientos se juega un alfil de 7 por parte de las negras es verdad que las piezas negras tampoco tienen muchos más movimientos quizás aquí en la posición se podría haber jugado un dama b6 con jaque pero la idea es desarrollar es verdad que aquí hay un movimiento también muy chulo para las negras que podrían caer las blancas en ella con este b5 como vemos en caso de capturar no se debe capturar por parte de las blancas que aunque están amenazando temas de jaque y capturar la dama en e8 con su torre pues simplemente un dama b6 jaque estás perdiendo el alfil y con ello la partida por lo tanto hay que tener mucho cuidado lógicamente ellos pues no les va a ocurrir ni siquiera lo plantean se juega este alfil de 7 y la partida continúa con dama b3 un movimiento muy interesante se toca en b7 dos veces en f7 y también junto con la torre tres veces el punto de 6 por lo tanto colocar en esta posición el alfil pues de alguna manera puede ser perjudicial para las piezas negras se juega dama f6 no se defiende en b7 de ahí que la dama pueda capturar y tras dama de 4 con jaque amenaza tras este rey h1 capturar el alfil no obstante no puede hacerlo ya que estaría cayendo con temas de mate incluso para las blancas por lo tanto primero hay que retirar la torre y aquí viene la imprecisión o el error de la partida ya que esta torre se podría ver retirar a varias casillas siendo f8 o d8 pues casillas mejores que esta de 8 vamos a ver a continuación qué es lo que pasa además en la partida ya que aquí más mellero lo aprovecha se juega este torre por e8 alfil por y tras estos movimientos aprovecha para jugar este alfil por f7 jaque nunca se puede capturar con el alfil esta esta pieza ya que se está perdiendo la partida la dama puede venir a cualquiera de estas tres casillas y tras colocar varias piezas pues finalmente se está dando mate en la posición con la dama en e8 por lo tanto esto se le escapa a aronian se juega este rey f8 y aunque hay ventaja para las blancas pues lógicamente no es definitiva y hay que seguir jugando la partida aunque si contamos material pues las blancas cuentan con dos peones de más por lo tanto el alfil ahora se retira a b3 y tras este dama c5 por parte de las negras la idea es jugar un dama c1 para dar un jaque aquí en esta posición no se puede dar el jaque ya que el alfil cubre esta casilla y aquí si podríamos pensar en capturar este peón para reducir esa distancia pues nos están dando mate en una jugada con la dama en b4 un mate muy bonito con alfil y dama el rey no tiene escapatoria por ninguna casilla por lo tanto hubiese terminado la partida muy rápido esto no ocurre lógicamente se retira la dama c5 y tras dama d5 buscando quizás cambio de damas o también para defender en d1 tras este dama c1 jaque se defiende con el alfil tanto defiendas con el alfil o con la dama no evitas esta captura en f4 pasa en la partida dama por f4 se recupera de alguna manera al menos un peón pero nuevamente vuelve a caer dama c5 jaque y el peón de a7 pues está colgando por lo tanto se juega este rey g8 dama por a7 y tras un h5 buscando o dando un aire por un lado al rey hacen lo propio las piezas blancas h3 alfil c6 en la posición y quizás aquí las piezas negras podrían buscar un dama f1 con jaque y posteriormente capturar en g2 es verdad que de momento la dama blanca controla la casilla de g1 por lo tanto es algo que lógicamente puede estar intentando le bonaron ya la partida continúa con este alfil b3 con jaque el rey se retira h7 y tras dama f7 buscando quizás el cambio de damas se juega este dama c1 jaque aquí podríamos buscar el perpetuo para las negras para ver si funciona entregando este alfil en g2 y hay varias líneas pero todas conducen a la pérdida de la partida ya que por seguir una de las líneas se puede capturar lógicamente con el rey y tras dar un jaque en d2 continuar con este rey g3 dama e1 con nuevo jaque puedes colocar la dama por ejemplo en f2 y tras este jaque en e5 retirar el rey posteriormente y tras estos jaques el rey se retira h1 y ya tras este nuevo jaque en c1 rey h2 un último en c7 y ya con la dama en g3 este jaque en c2 no es posible porque el alfil cubre dicha casilla por lo tanto las blancas cuentan con ventaja no se puede sacrificar el alfil y tras jugarse este dama c1 con nuevo jaque la partida continúa con rey h2 la dama vuelve nuevamente a c5 podríamos pensar aquí en capturar uno de los peones que tenemos perdidos para las negras pero nuevamente el mate se da en h5 en una jugada el rey no puede escapar por g8 la casilla o la diagonal la controle la controla el alfil por lo tanto se juega en la posición este dama c5 y tras jugarse dama g8 jaque aquí habría una posibilidad de ganar incluso más rápido para las blancas y es jugando este dama c7 se está clavando al alfil de casillas blancas y tras quitarse por parte de las negras de dicha clavada manteniendo la defensa por supuesto del alfil se podría jugar primero este jaque y tras retirarse al rey por ejemplo a g8 jugarse este a4 nuevamente se está tocando a la dama esta puede venir a d5 y tras jugar un nuevo jaque por parte de las blancas en b8 pues prácticamente no tiene casillas simplemente está en f7 alfil b3 y la dama se tiene que perder porque está tocada o clavada por la acción del alfil sobre el rey por lo tanto podría ser una posibilidad aunque de alguna manera tampoco hay prisa dama g8 con jaque sigue la partida rey h6 y tras un nuevo jaque en esta ocasión en e6 se juega g6 para cubrirse dama f6 la idea de las blancas es llevar un peón a f4 y posteriormente podrían dar mate ya que el peón es cubre la casilla de escape del rey enemigo y en la posición se juega de momento este alfil d7 h4 como comentábamos y dama c7 con nuevo jaque sobre el rey enemigo g3 para cubrirse dama c8 y tras estos movimientos viene este jaque este dama c8 cubre esta casilla y evita el mate por parte de las blancas por lo tanto en la posición se juega este dama f4 con jaque rey h7 y tras nuevo jaque con la dama en f7 pues se abandona y es verdad que aquí retires el rey h6 o h8 no hay escape si por ejemplo retiras el rey h8 tienes por parte de las blancas este dama por g6 ahora la amenaza es dar mate en h6 ya que esta casilla pues está cubierta por el alfil por lo tanto las negras pueden jugar un dama f8 para cubrir dicha casilla y tras dama por h5 con jaque estarían ganando un nuevo peón las piezas blancas por lo tanto rey g7 dama g5 con nuevo jaque y posteriormente tras retirar el rey a h8 nuevo jaque con la dama en e5 se está amenazando es en ese 5 con e5 perdonad se está dando un nuevo jaque en e5 rey h7 eso no es h7 y tras jugarse este alfil c2 con nuevo jaque el rey se puede retirar a g8 dama g5 con nuevo jaque y si rey por ejemplo f7 pues aquí ya se están cambiando damas y con ellos se está perdiendo la partida no jaque con la dama en f4 rey g7 y tras el cambio de damas pues lógicamente cuatro peones a favor de las blancas por lo tanto partido por parte de madme y arof mantuvo ahí bien la presión y una imprecisión por parte de aronian le costó la partida por lo tanto vamos hablando para próximas partidas un saludo y estamos en contacto hasta la próxima chao